Hola, soy su realtor favorita, Erika Hernández, con la compañía de REMAX Top Realty aquí en Houston, Texas. En los Estados Unidos, este mes celebramos a todos los hispanos. Hoy voy a tomar esta oportunidad y voy a hacer mi video en español para todos mis latinos que están aquí en los Estados Unidos y donde sea que tú estés, ojalá que disfrutes este video. El año pasado yo hice este video en inglés para la compañía donde yo trabajaba. Me preguntaron si podía compartir un poco sobre mis raíces. Así que hoy voy a hacer este video, pero lo voy a hacer en español. Como quieran les voy a dejar un link aquí para que ustedes vean el video que hice en inglés para la compañía donde trabajaba, donde yo presenté todo sobre mis raíces. Bueno, si eres nuevo a mi canal, bienvenido. A mí me gusta hacer videos para ayudar a personas que quieren comprar casa, vender su casa, invertir en casas, todo lo que tiene que ver con bienes raíces. A mí me encanta hacer videos para educar a las personas sobre lo que hago yo y como me encanta mucho y yo fui maestra aquí en el distrito de Houston por muchos años. Me ha ayudado mucho mi carrera que yo aprendí a ser maestra y ahora que vendo casas es una combinación perfecta porque las personas saben que les voy a enseñar bien y me voy a asegurar que aprenden lo que están firmando, lo que están leyendo y todo el proceso de comprar o vender casas. Si les gustaría, también persíganme en mis redes sociales, Erika Houston Realtor en Snapchat, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y también tengo TikTok. Y no se les olvide ir a mi página, erikahoustonrealtor.com. Primeramente, felicidades a todos mis latinos. Este mes nos celebran aquí en los Estados Unidos. Qué orgullo que nos celebran aquí en los Estados Unidos a todos los hispanos. Realmente es un reconocimiento que me encanta como yo soy latina y como les expliqué el año pasado en la compañía donde yo estaba era como el 5% de hispanos en la compañía donde estaba y me llamaron a mí para hacerme una entrevista y preguntarme sobre mi comunidad, mis raíces, cómo es que yo entré en este negocio. Bueno, les voy a enseñar un poquito más sobre mí. Yo soy nacida en México en un pueblito que se llama Cadereita. Mucha gente no lo conoce. Está muy cerca de Monterrey. Cuando tenía un año fue cuando nos movimos aquí a los Estados Unidos y quedamos en Houston, Texas. Y desde entonces hemos estado en Houston desde que yo tenía como un año. Oigan, realmente hay muchos latinos aquí en Houston. Y me encanta la oportunidad que nuestros papás nos dieron a nosotros para moverse aquí porque realmente no sé si pudiéramos haber superado lo mismo que hemos alcanzado tener aquí en los Estados Unidos. Así es que estoy muy agradecida con mis papás. Yo alcancé a ir a las escuelas aquí en Houston. Mi hermana mayor sí alcanzó a ir a escuela en México. Así que quizás el español de ella es un poquito más mejor que el mío. Alcancé a aprender el inglés perfectamente y alcancé a también quedarme con el español. Especialmente porque mi mamá me regañaba si yo hablaba en inglés en la casa. Así que ella siempre nos decía, español en la casa, inglés en la escuela. Para que nosotros manteniéramos los dos lenguajes. Sí le agradezco mucho a mi mamá que eso me ayudó mucho porque ser bilingüe es algo muy especial aquí en los Estados Unidos. Podemos usar ese segundo lenguaje para ayudar más personas. Y realmente sí ayudan la carrera donde estoy porque eso me ayuda a mí a hacer más ventas con más personas porque sí sé los dos lenguajes. Bueno, así que nos movimos a los Estados Unidos y quedamos aquí en Houston. Era mi mamá, mi papá, mi hermana mayor, Tania y yo. Luego aquí en los Estados Unidos fue cuando mi mamá tuvo a mi hermano. Y él sí es nacido aquí. Inmediatamente él fue ciudadano porque fue nacido aquí. Después de unos años nos convertimos en ciudadanos. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo somos ciudadanos naturalizados. Bueno, entonces nos decimos ciudadanos, seguimos en la escuela, seguimos con el colegio. Yo fui a la escuela a estudiar ser maestra. Yo vengo de familia de maestras. Tengo tías y todo eso, primas que son maestras. Me interesó mucho la carrera de ser maestra, así es que estudié para hacer eso. Después de ser maestra, yo decidí aprender un poco de bienes raíces. Y así es como me interese mucho en esta carrera. Me salí de ser maestra y entré en esto y es cuando yo realicé que esta carrera era para mí. Me encanta mucho educar a las personas sobre, como les dije, vender casas, comprar casas, invertir en casas. Bueno, no quiero que se me haga tarde para mi cita, así es que los voy a llevar conmigo. Como les estaba diciendo, estoy muy orgullosa de ser latina aquí en los Estados Unidos. Y qué bueno que nos celebran este mes. Sí me gustaría compartir algo con ustedes. Que cuando yo entré a esta carrera, no sabía cómo me iba a ir. Yo no sabía mucho de bienes raíces. Pero en eso que aprendí, me encantó mucho. Bueno, entré en esta carrera y me comenzó a ir muy bien. Yo creo porque me comunico muy bien con las personas. Me encanta ayudar. Y como pues yo soy maestra, eso es lo que yo aprendí a hacer. Fui a la escuela en ser maestra. Así es que ahora soy maestra, pero de bienes raíces. Entonces eso me ha ayudado bastante. Yo reconocí que esta carrera era para mí el momento que me dicen que voy a ganar un premio de Top 100 en Texas. De todos los latinos en Texas, yo alcancé a ganar esa posición en el Top 100. Yo nunca pensé que iba a ganar un lugar en esta lista de Top 100 en Texas. Es algo increíble y estoy muy orgullosa que alcancé a ganar esto. Yo sé que los latinos hacemos mucho por este país. Y sí, alcanzamos a disfrutar todo lo que este país ofrece. Pero también hacemos mucho por el país. Oigan, y para decirles que cada año yo cierro como 30, 40 familias. Entonces, imagínense cómo estoy ayudando yo a la comunidad y también estoy ayudando la economía aquí de los Estados Unidos. Porque cada persona que compra casa o vende casa ayuda a la economía de los Estados Unidos. Y luego, ¿qué pasa? Que yo con este dinero que gano, yo también estoy gastando aquí, comprando mi propia casa, ¿verdad? Yo tengo mis billes. Con el dinero que yo estoy ganando también lo uso aquí. Entonces, yo también estoy ayudando la economía. La economía aquí en Texas es muy fuerte. Así que yo pienso que mucho de eso es lo que hacemos como hispanos para ayudar la economía, la comunidad, en muchas diferentes maneras. Hay muchos maestros latinos, abogados latinos, doctores latinos. Tenemos mucho que ofrecer a este país. Y qué bueno que nos dan todo un mes para celebrar todo lo que contribuimos a este país. Bueno, muchas gracias por venir a mi canal. No se les olvide suscribir a mi canal, tocar la campanita. Y si les gustó este video, por favor, denme un like. Hasta la próxima. Los espero aquí en mi canal. Felicidades a todos mis latinos y nos vemos pronto. Gracias.